5 razones para ver Fargo Que trampa bandita, como están? Bueno, hace poco vi Fargo, la serie de Netflix y no la película de 1996 y todo esto gracias a la recomendación de mi buen amigo Kiss, que por cierto le mando un saludo, y honestamente dudé bastante en verla, ya que el título y la poca publicidad de la serie como que no ofrecían tanto, ahora que la he visto, se ha convertido de mis tops en series, entonces sin manera de spoilear aquí te van 5 razones por las que deberías ver Fargo, una de las cosas por las cuales te deberías de animar a ver Fargo es porque tiene diferentes temáticas por temporada, esta serie consta de 3 temporadas con 10 capítulos cada uno, debo decir que cuando comencé a ver la serie, desde el primer capítulo me atrapó, entonces al terminar la primera temporada no pareciera que fuera necesario la existencia de otra temporada, al continuar viendo la serie te puedes percatar de que las 3 temporadas están conectadas, y cuando entiendes esa conexión pierdes la razón y desconoces el sentido de tu existencia, ok no exagere un poco pero me refiero que es algo muy 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 emocionante, y es que obviamente las actuaciones son lo más importante pero vaya que esta serie cuenta con un gran cast, como Billy Thompson Martin Freeman, el de Breaking Bad Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker Ramona Flowers, Vato Ramona Flowers como una chica gangsta, si eso no los convence entonces ya mejor cierra el video otra chulada de esta serie es el trabajo filmográfico, si es que así se llama, me refiero a la forma en como fueron grabados los capítulos ya que aunque cada temporada tiene una historia diferente, la manera en que es contada por la cámara también es totalmente diferente, desde los intros hasta el cierre del capítulo detalles de edición que hacen única pues esta serie y en general cada temporada el guión, creo que es de lo más importante, la manera en que están escritos los capítulos de cada temporada, la concurrencia y gracias a Dios que nos ahorran de rellenos que pudieran existir, de hecho algo que me llamó mucho mucho la atención es que cada contexto de tiempo a través de la historia tiene un pensamiento o ideas que marcan ese tiempo en general, ya sean los 60, 70 o los años que sean siempre hay ideas que sobresalen, bueno esta serie como que no deja de lado eso ya que las historias no se ubican en la misma línea del tiempo, en el guión podemos observar cuestiones filosóficas bien importantes, como las preguntas referidas a la existencia del hombre, ya sea por qué existo, estamos solos, destino coincidencia, detalles en la moral, en fin, son muchas las críticas que hacen y que todas están plagadas de filosofía y bueno, por último y no menos importante, como ya les había mencionado, la serie está acompañada de cuestiones filosóficas, pero lo chido de esta serie es que también lo deja como nota en los títulos de cada capítulo, anexando toda esta fotografía como de invierno, creo que porque se grabó en Minnesota, en Estados Unidos, pero aún así ya saben con todas estas tonalidades frías, como azul fuerte, negro, blanco bueno, me gustaría hacer una reseña de esta serie, pero creo que le quedaría muy chica, así que tengo pensado hacer un análisis con un poco más de profundidad, para checar todas estas cuestiones filosóficas, acompañadas también como de un análisis a la fotografía y todas estas tomas que hacen, y vaya, que sea más rica la crítica, y también te invito a que dejes tus propias razones para ver Fargo aquí abajito, bueno, como sea espero estas razones sean suficientes para que veas Fargo y si ya la viste recomiéndala, hasta la vista nenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!